amigos bienvenidos a otro episodio de minecraft sky black este en realidad ya no es tanto sky black sino que pues tratamos de llegar al final así es que empezamos con sky black pero ya estoy juntando todos los requisitos que necesito este para llegar al final en sí ahorita me estoy fijando que necesito para ir y sacar mi cómo se llama eso todo mi traje de armadura ya con esto me tiene un buen pico aquí tengo el pico este que tengo mi espada quizás me llevo un poco de oro ok necesito ir a buscar armadura y la mejor armadura aparte del diamante que es difícil de conseguir es de hierro el hierro es fácil de encontrar dura bastante tiene como el 80% del poder creo que bajar a ver que le bajó un poquito más para que ahí está bien estos son bastante fuertes vamos a ver ok ok vamos a ver simplemente necesito poca experiencia ahorita nomás para encantar mi pico ojalá y que tenga suficientes para mi pico un poco de oro también porque voy a empezar a hacer picos de de oro para poder excavar a 51 muy bien muy bien vamos a encantar mi pico y después nos vamos veo cuántos cuántas pepitas alcanzamos aquí creo que todavía alcanzó otro muy bien 29 vamos a ver 29 29 34 necesito uno de como 40 y más bien de 5 50 pero lo más cerca que alcance de 50 lo voy a agarrar de más de 46 para arriba 36 39 no sale ninguno en 40 no sale nada de 40 señores este aquí me debe de faltar algo vamos a mirar a ver si me falta algo las esquinas si me faltan las esquinas ok pues para los que no sepan qué qué onda qué pasó allí este no puedo encantar más de 40 porque me faltan libreros en las esquinas ahorita van a mirar 28 madera ahora la madera ahora la madera la que no voy a alcanzar vamos a ver 3 3 no necesito más no necesito más madera 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 vamos a ver no puedo creer que no tengo nada de madera y al parecer no bueno si no tengo madera pues hay que hacer madera aquí está un arbolito un arbolito poquita dónde estás dónde estás huesitos aquí hay vamos a ver árbol huesitos no tierra tierra y ahora necesito más huesitos no lo puedo creer bueno te tardaste pero ya ya salió ok vamos a ver vamos a ver juntamos esto cuántos libritos tenemos 19 vamos a ver vamos a ver 8 libreros ya con 8 libros tenemos no se necesitan tantos tantos en sí este no muevo pero pues nomás me faltan las esquinas es que mejor lo voy a hacer desde acá más bien de aquí ok 1 2 2 2 2 y 2 ok muy bien tenemos lo básico nos faltaba eso por eso no podemos encantar más de 50 si no la creen pues solamente mire 37 44 finalmente más de 40 41 49 ah miren perfecto no se rompe 3 veces eficiencia 4 casi todo se rompe de un golpe y seal touch quiere decir que puedo juntar zacate tierra con zacate me preguntaron que si como hubiera traído tierra con zacate a la isla pues aquí tienen entonces ya que estamos muy bien aquí vamos a ver arbolito nos llevamos poquita más madera por si acaso porque no pan y todo esto lo voy a dejar acá nomás me está estorbando mi pico ok mi hacha ok muy bien muy bien muy bien aquí dejamos todo lo que no vamos a necesitar señores nos vamos a encontrar bueno a buscar no hay nada aquí todavía siguen las 3 vacas bueno quizás cuando regresemos ya haya algo vamos a ver vamos a dejar uno aquí de regalo nos vamos señores muy bien muy bien ahora no quiero experiencia ni nada solamente quiero bueno aquí hay un algo un regalito miren que eficiencia uy de un golpe miraron ok ahí se ven las sombras como si fuera transparente la madera vamos a ver aquí hay otro muy bien pues para los que no han mirado esta serie señores bienvenidos este les recomiendo que miren en el principio esto comenzó como un sky black regular normal pero como pueden ver ahora este sky black no se ve como un sky black solamente es todo todo un algo diferente les recomiendo que pues miren alguno de los otros episodios para lo que estoy haciendo es 100% lo que estoy jugando lo estoy grabando yo se que mucha gente dice no pero que aburrido nomas ando buscando cosas y mejor ya pasa cuando lo encuentres o lo que sea pero pues a mi me divierte mas que enseñarles todo y tambien los videos como lo van a notar es un poco mas largos de lo que quizas esten acostumbrados no aquí no puedo ni salir de esta corriente voy a tener que hacer mi propio forma de bajar porque esto no esta funcionando para nada miren ah eso es ok 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 ahí esta un si voy a tener que hacer mi propia forma de bajar aquí señores porque esto no esta funcionando bueno nomas tenemos que ir una vez aquí eso es que miren nada mas vente 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 ahí se quedo y yo ya me voy a morir ya ya llené de agua si señores miren esta saliendo el sol que belleza bueno estaba pero esto si lo hice ok finalmente salimos de ahí aquí esta el camino que hice de la isla para los que no sepan nomas que hice mi puerta aquí para más rápido quizas haga una puerta acá afuera para que no tenga tanto problema allá abajo es lo que estoy es lo que estoy pensando ahorita no más necesitaría lava pero pues creo que tengo bastante lava también voy a tumbar unos árboles allí para que a ver vamos a ver no se por qué no me deja ver la orilla creo que es por el agua ok muy bien dejamos aquí pues nada en sí no quiero dejar nada esta vez no hay aquí de no pues si recuerdan la última vez que andaba por aquí por estas partes llegamos a una cueva donde había bastantes cosas no tengo antorchas no bueno que importa con esta luna tan tan brillante que necesitan torchas no vamos a ver vamos a explorar donde está mi arco como no pueden morir mejor voy a usar de fuego este es de fuego si de fuego bueno vámonos 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 porque no quiero tener problemas solamente quiero llegar hasta mi destino ah ok ah bueno quieren jugar ok yo también mira vámonos no me van a alcanzar vámonos 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 aquí aquí te caes ok bueno pues creo que por aquí era donde había hierro así es que vámonos para allá entonces me falta la mitad de la noche donde está la luna si la mitad de la noche mejor me hubiera venido de día miren un enderman no no es un enderman señores no miren aquí hay para hacer nuestra santor uuuh ok am 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 torchas bueno pues va a estar un poquito más complicado de lo que me imaginé vamos a matar este desapareció no aquí está ok pues aquí va a estar muy oscuro si uso los shaders quizás me quite los shaders para que no haga sombras y podamos excavar bien no sé qué les parece la idea hicieron que miran la diferencia entre los shaders y no shaders miren aquí hay para hacer unas antorchas vamos a ver vamos a ver sí 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 todos más a dónde están ay no 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 lo puedo creer necesito un pico regular porque estos picos estos picos como son picos de los que tienen el silk touch pues sacan todo sin romperlo no rompen el el carbón esto es lo que voy a tener que hacer es hacer un pico como de piedra y volver a romper esto qué tontería vamos a ver miren porque si no pues no lo rompe vamos a ver antes de que se haga tan noche porque los videos son muy 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 oscuros en youtube aunque yo lo esté mirando más o menos bien y va a estar todo muy oscuro así es que mejor ahorita regreso señores voy a cambiar quitar las texturas y ahorita regreso señores ya regresé como pueden ver ya le quité las sombras ya no se ve el sol que esté cayendo ya no se mueven las cosas pero en el lado positivo ya está mucho más brillante creo que ya lo tengo todo el brillo vamos a ver si brilló y lighting off lo voy a poner most lighting a ver cómo se ve mejor bueno lo dejo off no vamos a ponérselo acá ok pues así vamos a poder explorar así las cuevas ya con más calma este no más que se me va a hacer un poco difícil tumbar no difícil pero se va a tardar más en agarrar esto porque no quiero usar la otra el otro pico vamos a ver 30 antorchas ya con eso vamos a ver muy bien aquí no hay nada en si necesitamos llegar acá vamos a ver vamos a ver yo recuerdo wow 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 ok yo recuerdo que aquí había bastantes cost la última vez que andaba por acá por eso vine hasta acá desde desde mi isla esperamos que wow vamos a ver ok vamos a ver vamos a ver no aquí no hay nada acá creo que ya hay pasto entonces ha de estar abierto creo que ya va a ser de día se escuchan ahí ah miren hierro uff finalmente ok por aquí ando pero nada más uno ah miren ahí hay más ok aquí también oh aquí hay varios oh aquí nada más acomodo mis cosas como me gustan ok señores la mera verdad espero que les guste mi serie como la estoy subiendo si se están suscribiendo nada más para que les dé algo o lo que sea mucha gente me ha pedido el texture pack como les dije este yo me metería quizás en problemas al regalarlo no más así porque lo estaría distribuyendo y no es mío yo solamente lo modifico de ah miren allá modifico los texture packs de otras personas este a mi gusto o sea lo único que hago es de que miro oh pues esta esta cosa se mira bien así y esa y le copio algo de aquí de allá es totalmente legal mientras no lo distribuya ah ya miren aquí no hay más todavía al distribuirlo pues quieren que pongan links pero no quieren que 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 lo junte con otras texturas y que no lo distribuya yo mismo pero ya dije hace hace tiempo lo voy a decir nuevamente yo si lo distribuiría si llego a mil sub